¡Qué regalazo! Nos regala a su tiempo una mujer maravillosa, Lina Morgan. ¿Cómo andas? ¡Qué alegría de verte! ¿Qué pasa? ¡Qué guapa! ¡Qué mona! ¡Qué bonitos colores llevas! Sí, mira, pues no creas, mira, estaba en el hotel ahí fregando y digo, pues así mismo, qué bonito. Va a ponerme muchas cosas. Pues sencilla, sencilla. Pasaba por aquí así mismo. Sí, estás muy guapa. Hemos coincidido, además, estamos como muy bien. No, son colores de buen gusto. Sí, sí, se nota que somos unas mujeres maravillosas. ¿Dónde vas? Pues donde quieras, pero tenemos que quedar aquí de momento. Bueno, pues va, venga, va, siéntate. Como si estuvieras en tu casa. Gracias, muy amable. ¿Verdad? Sí. ¿En tu casa también vas con esto aquí? Sí, sí, normalmente sí, lo llevo siempre. Yo también lo llevo siempre. Parece que no, pero queda mono. No, es un encanto a la hora de sentarse. Sí. Bueno, Lina, se nos acaba el año. Sí. ¿Y vas a comer las uvas en el escenario? Como tantos y tantos años. Sí, 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 voy a comer las uvas en el escenario. Yo creo que voy a ser una de las personas que va a comer las uvas con una familia enorme. Imagínate, todos los del teatro, todos los compañeros y aparte el público, claro. Imagínate, tanta gente, tantas personas que nos quieren, compartir las uvas con ellos va a ser una delicia. ¿Forma parte del espectáculo de ese día, lo de tomar las uvas, o no es espectáculo, es más...? Bueno, es una cosa, yo diría, un poco más entrañable, ¿no? Es como tener más comunicación con ellos todavía, si cabe, y bueno, pues compartir y empezar un año nuevo, pues como siempre, lleno de esperanzas y lleno de ilusiones y con muchas ganas de que todo salga muy bien. ¿Crees en la suerte de las uvas, en eso de año nuevo, vida nueva, que puede cambiar nuestra vida en el año? Hombre, creer, más que nada, es una cosa tradicional, ¿no? Y bueno, la esperanza, como yo creo que es lo último que se debe perder, pues yo sí, yo tengo esperanza de que cada año, pues sea mejor para todos, ¿no? Y entonces pienso que es muy importante la cosa tradicional de las uvas, tomar las uvas, empezar un año nuevo, y sobre todo empezarlo en el escenario y con personas que te quieren y personas que quieres, yo creo que no hay nada más hermoso, ¿no? Y formularás un deseo en voz alta, sí, formularé un deseo en voz alta, en voz alta para todo el mundo, ¿no? Le desearé, bueno, les diré unas cosas y luego pues haré mi deseo particular. ¿Ese lo dirás también en voz alta o te lo guardarás? No, ese me lo callaré. Ese te lo guardarás para ti. A propósito, te han preguntado muchas veces, yo no te lo voy a preguntar. Lina Morgan, es tu nombre, yo no te lo voy a preguntar, ¿es tu nombre Lina Morgan? No, no, no. ¿Y por qué Morgan? Pues mira, verás, yo me llamo María de los Ángeles, que es muy bonito y además estoy muy contenta de llamarme así. Me llamo María de los Ángeles López Segovia, que no tiene nada que ver, como verás, el López con el Morgan. Pero lo de Morgan me pareció que como cuando empezamos mi hermano y yo a buscar un nombre artístico, así que sonara así como rimbombante y estas cosas, pues pensamos que lo de Morgan era atractivo, ¿no? Porque, bueno, pues ya sabes, por el pirata, por el banquero, más que nada por el banquero, a ver si teníamos tanta suerte como el banquero. Y bueno, no nos ha ido mal y mira, ya lo dejamos y bien. Está bien, Morgan. Tu revista, que es un exitazo enorme, lleva por título Sí al amor. Y tú, soltera, y dale. Recapitante. Sí, pero verás, yo creo que estoy soltera ya porque se me ha pasado un poco el momento. Tengo una edad muy peligrosa. No me digas. Sí, sí, ya me he hecho un poco cómoda. Y entonces, chica, ahora casarte, cambiar de idea, de casa, de cosas, es muy complicado ya, ¿no? Tendría que ser una cosa así como, yo qué sé, esa cosa que dices, ay, esto qué es, madre mía. Ay, Lina, por favor. Sí, señor. ¿Qué cosa, no? Ay, creí que lo habías visto. No, hoy, si lo veo, me voy a dar un salto por aquí por las velas. No, tendría que ser algo, no sé, una cosa, nunca se puede decir de este agua, no beberé, ¿no? Pero, vamos, ya a esta edad va a ser más difícil que yo me case. Pero yo al amor siempre le digo que sí, porque no solamente al amor de la pareja, sino, pues, al amor de la amistad, pues, del público que te quiere, de la familia, de los amigos, del trabajo, si te gusta, de montones de cosas. Yo creo que hay que decir siempre sí al amor. Muy bien. Tienes tu rincón, tu pequeña casa en el teatro. ¿Tienes otro rincón que te guste más y que vivas una vida distinta de la que haces en el teatro? Pues no, fíjate, casi te va a parecer que suene a tu picazo, quizá, pero el rincón mío preferido es mi camerino, porque en el paso, pues, la mayor parte de tu vida. Tú sabes que en un camerino y en el escenario, pues, se vive y se muere un poquito cada día, ¿no? Es parte de nuestra vida. Y ahí tengo, pues, las cosas más entrañables que yo quiero, pues, pues, yo que sé, mis santos, porque yo soy muy santurrona, ¿sabes? Mis santos, las fotos de mis seres queridos, las cosas que yo quiero, mis elefantes, con la trompa hacia arriba, porque yo me gustan, ¿sabes? ¿Crees en la suerte de los elefantes de la trompa hacia arriba? Bueno, más que creer en la suerte, creo, es que es un animal que a mí me hizo mucha ilusión. Cuando yo era pequeña yo vi Dumbo y entonces me impresionó muchísimo. Parecía un animal con mucha ternura y a mí me hubiera gustado algunas veces tener unas orejas muy grandes y volar, volar y, no sé, irme por ahí. Y entonces, pues, me hacía mucha ilusión. Pero vuelas, vuelas mucho en el escenario. Sí, en el escenario. Uy, qué ojitos. Sí, sí, sí. Lina, has comprado la latina. Te gusta tanto teatro que te los compras. Uno en Barcelona, uno en Sevilla, uno... ¿A eso vamos, Lina? Espera, espera, voy a estar deprisa. No, bebe, 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 me lo cuentas. Verás, no, yo, nosotros compramos el teatro de la latina porque, verás, yo todo lo que tengo se lo debo al teatro. Entonces, ¿dónde mejor podía emplear el dinero que en el teatro? En el teatro es una manera de devolverle lo que me ha dado. Creo que el público, pues, se merecía tener un teatro como la latina, creo que es muy bonita, lo hemos hecho con todo el amor del mundo, está precioso. Y entonces, pues, mira, yo digo, pues, en vez de comprarme otra cosa que no me apetecía, pues, mejor un teatro porque, además, así somos 70 familias que vivimos de ese teatro, que de una manera u otra, pues, es, pues, no sé, generar trabajo y, sobre todo, que el teatro no se quite. O sea, que lo que hay que hacer es hacer cosas por el teatro, ¿no? No lo conviertan en otra cosa. O en un bingo, en un banco, no es cosa esa, ¿no? Y entonces, pues, es preferible, pues, que haya un teatro. Y entonces, cuando termine de pagar este, que ya me queda muy poquito... Bueno, menos mal. Pues entonces, si Dios quiere, me compraré un teatro en Barcelona en cuanto que tenga dinero. O sea, el público sigue viendo, sigue viniendo a verme, pues, yo me compraré un teatro en Barcelona. Sabes que sigue viniendo a verte. Sabes, Lina, estamos en estas fiestas. ¿Sabes qué me han regalado? ¿Qué? Fíjate, un mecano. Y fíjate qué buena soy, que lo voy a compartir con todos. ¿Conmigo también? Sí. ¿Me dejarán jugar? ¿Te has dado cuenta qué gracia en presentar a Mecano, que son amigos nuestros y van a cantar ahora? Voy a decirles hola, les doy un besazo y que nos canten un poquito. ¿Y no puedo darles un besazo? Claro que sí. Bueno, pero voy antes por esas cosas de la presentadora. Hay unas ciertas cosas que hay que hacer. Ahora vuelvo. Venga, he notado. Vamos, no sé muy bien. ¿Qué ruido este? Bueno, ya lo aclararemos. ¿Por qué no...? Lina, son cosas que pasan en el aire. Muy divertida. Gente que anda por ahí molestando por el aire. ¿Crees en los ovnis? Sí, 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 en esto sí, en este que acabo de ver. Lina, nadie como tú domina el humor, la ternura, tantas cosas en un escenario. ¿Eso qué es? ¿Eso que dicen que se nace, es espontáneo o es a base de mucho trabajo? ¿Cómo está conformado? Yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Yo creo que se nace, después los años, la experiencia, también el público que te ayuda. En fin, creo que es una serie de cosas. Creo que hay muchas cosas. Para hacer risa hay que sentirlo y hay que tener, por lo que tú dices, dentro una gran entrega y una gran humanidad y una gran ternura para compartir y hacer personajes tan disparatados y que la gente se lo pase muy bien. Y entonces los entiendan siendo tan disparatados como son. Tú tienes grandes seguidores, quiero decir muchísimos, multitud de seguidores. En Madrid, por ejemplo, hubo un espectador, creo, me han informado, 82 veces a verte. Sí. Una misma función. Sí, bueno. ¿Pagando, Lina? Sí, pagando. ¿Pagando tú? Pagando, sí. Sí, bueno, es muy bonito, sí. Pero también en Barcelona, yo tengo que decirte que en Vaya Parra de Gemelas hubo un matrimonio que vio Vaya Parra de Gemelas 92 veces. Y en esta función de sí al amor hay unos chicos, unos amigos catalanes, que son muy amigos míos, los quiero mucho. Son amigos de verlos ya. Sí, 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 de amistad de ellos. Ya salimos de hola, ¿qué? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, no? Sí. Y entonces, pues, esta función se la han visto ya 57 veces. 57 veces. Y la vez anterior, 62. O sea, que esta función, si sumas todo esto, se la han visto, pues, ciento y pico veces. Pero esto es fantástico. Fantástico, sí. Es muy bonito, es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy bonito. Sí, sí, sí. Antes, yo he oído contar, quizá se ponían faroles, ¿no?, de que a los grandes artistas les regalaban joyas o casas o... ¿Qué regala ahora el público que admira tanto? A mí nunca me han regalado joyas, ni casas, ni nada. Nada. Es que son otros tiempos. No importa, es que ha cambiado todo mucho, ¿sabes? Los tiempos cambian, ¿no? Pero es muy bonito. A mí me regalan cosas muy hermosas. Pues, de repente, pues, ya te digo, como saben que soy muy santurrona, pues, de repente me mandan una estampa, un esto, y me acompaña. Tengo aquello que parece una capilla. Es muy bonito. Y mucha gente te dice, ¡ay, pareces un torero! A mí me mandan cosas. Y yo digo, pues sí, pues me hace mucha ilusión, porque es muy bonito. Lo mandan con tanto cariño. Me mandan flores, me mandan cartas, los niños me escriben, me han escrito un colegio en toro. Cada niño me ha mandado una carta de venta de baños, diciéndome que, por favor, que salga más en televisión. Y cosas muy tiernas. Me mandan cosas muy bonitas. Venta de baños, aquí está. No, pero de verdad, cosas muy bonitas. Yo creo que ahora los regalos, por lo menos a mí, me hacen mucha ilusión en este sentido. En cosas de cariño, de no te vayas, por favor, ponte buena, ¿no? Ay, cuando estuve enferma con los ojos. Bueno, fue una cosa muy hermosa y muy bonita por parte de ti. Bueno. Ay, que no se me olvide. Dime, dime. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Toda la felicidad del mundo. Toda la felicidad, toda la suerte, todo. Todo lo que te mereces. Lina, bueno, te voy a hacer una propuesta. Lina. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a ser la única que habla. Tú no hablas. ¿Por qué? Porque ya no hablas más. Bueno, es una propuesta, si no quieres, no. No, sí, sí. Tú no hablas. Te va a costar trabajo, ¿eh? Pero bueno, haré lo que pueda. Yo voy hablando. Sí. Te voy haciendo preguntas. Y tú solo me puedes contestar con la carita, con el gesto. ¿Qué te parece? Bien. ¿Sí? Por favor. Respeto al artista. Yo empiezo. ¿Qué irás a hacer? No, preguntitas. Claro, va. Preguntitas, pero sin hablar. A ver. Lina Morgan, ¿te gustan los abrigos de pieles? ¿Tanto frío tienes? ¿Tanto frío tienes? Sí. Y tanto dinero, porque los abrigos de pieles. Un caballo. No. Flamenco. ¿Estás enamorada, Lina? ¿Estás enamorada, Lina? Ahora, sí, en este momento. Oh, pobrecita. ¿Cuánto quieres al público de Barcelona? ¿Y al de toda España? ¿Y a mí? Más que nada. ¡Ay, he dicho sí más mal! Gracias, Lina Morgan, por dedicarles tu tiempo. Muchas gracias. Gracias.